Buenas noches, bienvenidos Luciano y Miriam. Les agradecemos mucho su interés en participar en el proceso de selección de vocales. La dinámica de la entrevista, bueno, me presento, soy Lili B. Álvarez, jefa de la unidad de transparencia. Se encuentra con nosotros también la consejera electoral Patricia Lozano y el contador Nicomuel Camacho Rojo, jefa de la unidad técnica de fiscalización. La dinámica de la entrevista es, bueno, yo les voy a hacer una pregunta. La misma pregunta va a ser para las dos personas. Estaríamos iniciando contigo, Luciano. El objetivo de esta entrevista, pues, es conocerlos un poco más, conocer sus aptitudes, sus habilidades, las competencias que ustedes tienen para poder desempeñarse como vocales. Y si no tienen inconveniente, pues, estaríamos iniciando. Si tienen alguna duda o requieren alguna aclaración respecto a la pregunta, pues, con mucho gusto lo estaremos aclarando. Bueno, Luciano, cuéntame, por favor, ¿cuál ha sido el logro más importante profesional que has tenido? Creo que se congeló la imagen. No, no sé si soy sobre yo. Bueno, Luciano, ¿nos escuchás? Se congeló, pero sí la escuché. Sí la escuché un poquito distorsionado, pero sí la escuché. Me preguntaba, nada más para verificar cuál ha sido el logro más importante que he tenido. Sí, tu logro profesional más importante. Así es. ¿Logro profesional se volvió a distorsionar? Sí, ¿ya me escuchas bien? Sí, logro profesional. ¿No? Hola, hola. Luciano, lo voy a escribir en el chat para que puedas contestar la pregunta. Nosotros sí te escuchamos. ¿Sí nos escuchas, Luciano? Ya está en el chat. Hola, ¿sí nos escucha, Luciano? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí lo escuchamos. Ah, perfecto. Ya regresé. Me sacó la plataforma, pues yo estoy aquí. No te preocupes. ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional? Bueno, pues, uno en particular, lograr estar como vocal ejecutivo de una junta vestibital. Creo que ese ha sido mi mayor logro profesional. Desde hace un tiempo participo en procesos electorales. Inicié como capacitador, asistente electoral. Me llamó muchísimo la atención porque solamente, pues nunca había tenido oportunidad de participar. Solamente lo más cercano es ir a votar, ¿no? Acudir a votar antes de mi participación en 2009 como capacitador. Decidí ingresar como capacitador. Me llamó muchísimo la atención toda la dinámica. Poco después que participé para vocal de capacitación para una elección de gobernador, me quedé, pero yo quería, pues más, quería llegar a ser vocal ejecutivo, pues para participar más en, de una manera más cercana, pues en estos, en la organización, desarrollo de las elecciones. Y, bueno, pues, por fin lo logré después de algunos procesos de participar. Lo logré y llegué a ser vocal ejecutivo en una junta vestibital que está cercana a mi distrito. Bueno, me, en esa ocasión fue en el 2016-17 para el proceso de gobernador. Me, 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 me cameca de Juárez. Y, bueno, pues, fue un poquito pesado por la lejanía de mi domicilio y el, pues, la extensión misma del distrito. Me parece que hizo muy buen de la elección. Creo que ese ha sido mi mayor logro profesional. Muchas gracias, Luciano. Por favor. Mi, ¿cuál ha sido tu mayor logro profesional? No, buenas noches. Este, pues, mi mayor logro profesional fue el, el haber tenido algunas encargadurías. Yo he, trabajo para el Instituto Nacional Electoral y he tenido algunas encargadurías como vocal de capacitación electoral y educación cívica. Yo creo que en, una de las actividades que más recuerdo cuando estuve como encargada en la junta distrital número 18 fue el tema de, de los resultados de la consulta infantil. Me tocó realizar la presentación de los resultados de la consulta infantil 2018 y una de, de las actividades que me dejó, pues, pues, mucha satisfacción fue el haber logrado presentar estos resultados a, eh, el ayuntamiento con los, eh, directores de las áreas, con, este, con, eh, los, eh, con todo el personal del, del, del ayuntamiento y el hecho de que estas actividades, bueno, que ellos, eh, estuvieran presentes, pues, representantes de Sipina, del DIF, eh, todos ellos y que estas, eh, que ellos dijeran que todos estos resultados los tomarían como insumos para realizar algunas políticas públicas, eh, 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 relativo a lo de, eh, género, que fue el tema que se llevó a cabo en, en esa consulta y, pues, el hecho de saber que, que, que el desarrollo de estos proyectos puede ir más allá que, que solamente una actividad como, eh, de educación cívica, sino, eh, yo creo que esa satisfacción que nos deja el poder desarrollar esos, esos programas con los niños y las niñas, eh, pues, del país, eh, que, eh, eso sería como una, un logro profesional, eh, de, que he tenido. Muchas gracias. Eh, bueno, le hacedo el uso de la palabra a la consejera electoral Patricia Lozano. Muchas gracias, Lili. Buenas noches, Luciano, Miriam. Bienvenidos. Muchas gracias por su interacción en este proceso. Este, yo igual haré una pregunta y me gustaría que le contesten a dos. Empezaría por Miriam, ¿Sí? Y después por Luciano, si no tienen inconveniente. Eh, no sé si me puedes describir una situación en donde hayan trabajado en equipo y hayan, este, la idea que hayan trabajado ustedes se haya llevado a cabo y cuál fue tu participación en esto y si tuviste algún inconveniente, ¿cómo la afrontaste? Ah, claro. Eh, bueno, han sido varias actividades, pero ahorita recuerdo, igualmente, eh, este, eh, tuvimos, eh, la actividad del, me tocó desarrollar el, el proyecto de, el, del Parlamento de las niñas y los niños de México y, eh, por ejemplo, el, aquí el trabajo en equipo que tuvimos fue, eh, el Distrito Electoral 18 cuenta con cuatro, abarca cuatro municipios que, bueno, es la cabecera Huixquilucan, eh, Gilotzingo, Otzolotepec y Xoanacatlán. Son varias escuelas las que se encuentran en cada uno de estos municipios y la idea era llegar a las escuelas, eh, más alejadas. Eh, porque por lo general siempre se trabaja con las escuelas, eh, que están más cerca y nuestra idea era llegar a, a todas esas escuelas y poder, a obtener un gran número de participación. Entonces, eh, eh, lo que hice en esta situación para realizar este proyecto fue una, una planeación, eh, sobre todas y cada una de las escuelas que había en los municipios, presentarla a mi vocal ejecutivo y que, eh, eh, pues, entre, que deliberamos, bueno, tener, eh, que cada una de las áreas se dedicara a, a llevar la convocatoria a cada uno de los municipios, eh, y pudiéramos abarcar, pues, la mayoría de las escuelas posibles debido a los tiempos del proyecto, a, a que también las escuelas tenían que hacer, eh, pues, la eliminatoria para elegir a, a su representante. Entonces, fue muy satisfactorio el haber llegado a más de 70, a todas las 70 escuelas, a muchísimas escuelas, que yo o el personal que estaba bajo mi cargo en ese momento no hubiéramos podido lograrlo en, por distancias, por tiempos, por horarios. Entonces, yo creo que el, el haber, eh, logrado, pues, tener una participación de todos los niños, eh, también el hecho de que llegáramos a escuelas, pues, muy alejadas, eh, se, se notaban agradecidos por el haber sido, el hecho de haber sido tomados en cuenta, porque mencionaban mucho que a veces ese tipo de proyectos o programas, pues, no llegan a ellos y fue una gran satisfacción, pues, el poder haber realizado, eh, cada una de las actividades, bueno, de lo, para poder, eh, llevar a cabo el parlamento. Eso sería una de las que recuerdo. No, no lo escucho, no lo escucho. Perdón. No sé si me pudieras comentar concretamente tú, ¿cuáles son los aspectos que más valoras en el trabajo en equipo? Ah, para el trabajo en equipo, pues, yo creo que es muy importante que cada uno de los participantes tengan el mismo grado de compromiso hacia la, hacia el proyecto o hacia la actividad que se va a realizar, que, eh, que estén comprometidos, que tengan el mismo, los mismos objetivos, el mismo, el mismo compromiso para realizar el proyecto y, pues, que haya muchísima comunicación, mucha comunicación asertiva en, entre el, todos los integrantes del equipo. Muchas gracias, Miriam. Lucía, nos te escuchamos con la primera pregunta, por favor. Sí, claro. Pues, una de las opciones que, que pude recordar en este lapso es, eh, para la preparación de todos los integrantes de la Junta, eh, distrital en el proceso de 2017-2018, en la elección para renovar la legislatura. Eh, nos preparamos para el, el recuento y un posible recuento total, un recuento parcial, un recuento total, en, en caso de que se diera, a lo largo de, este, varios meses, eh, entre los, eh, tres vocales de, de la Junta, eh, para mi liderazgo, porque me fui, en esta ocasión, también vocal ejecutivo, eh, generamos, eh, un, una serie de, de, de capacitación, ningún manual ni nada por el estilo, eh, considerando, pues, la dificultad que se podría presentar, eh, el, el, el grupo en general, el, los integrantes de la Junta, pues, no supieran cómo estuviera manejándose toda esta, eh, esta dinámica. Eh, también, eh, incluimos en un momento determinado a las consejeras y consejeros del consejo en estas, eh, capacitaciones. Eh, bueno, la idea era, obviamente, pues, eh, escuchar todas las aportaciones que podían hacer las personas que ya habían tenido alguna experiencia cercana, y, obviamente, escuchar las aportaciones de las compañeras y compañeros que, pues, que, que, que uno está analizando, después de realizar una serie de, de, de tareas, eh, derivadas de la capacitación que hacíamos, pues, ellos podían aportar. Eh, finalmente, Ya no se escucha, ¿verdad? No. A ver si ahorita. Eh, ya bajo el supuesto de los diferentes cargos. ¿Sí? Sí, es que te cortaste un momento, pero ya te escuchamos bien. Ah, ok. ¿En qué parte me quedé, que me pudo escuchar, sino para repetir? No, lo estabas comentando de, este, la última parte ya no te alcancé a escuchar cuando estabas hablando de los valores, pero de ahí en adelante sí. Ah. Ya se volvió a trabar. No te preocupes, te esperamos un momento en lo que regresa. Corto, pero bueno, trataré de, de retomar una parte muy corta, sí. Trataré de retomar una parte muy corta, ¿me escucha? Sí, 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 perfecto. Entonces hablábamos al respecto de, eh, las aportaciones que hacían las, eh, las compañeras y compañeros integrantes de la Junta, desde sus, eh, respectivas, eh, experiencias. En algunos casos, pues, eran experiencias ya electorales, muy cercanas a esta dinámica de, de un, en estos ámbitos, pero, pues, que de sus experiencias en otras empresas, en otras instituciones, pues, pues, podían realizar. El, el detalle fue, pues, llegar, eh, a todos, eh, finalmente, a acuerdos. Hacíamos simulacros de cómo se podría, eh, llevar a cabo todo este proceso. Eh, se definió exactamente cuáles eran los puestos, que ya eso ya sí era parte de la, de la planeación que, que enviaron de, desde la dirección de organización. Se definió cuáles eran los puestos, quién iba a desarrollar qué actividad. Y, y con base en eso, pues, este, finalmente llegamos al día del, del, del cómputo distrital. El cómputo distrital se derivó solamente un recuento parcial de algunos paquetes por, algunos problemas como que no existía el acta, eh, de escrutinio y cómputo. Bueno, y finalmente, pues, también con la participación de las consejeras y los consejeros del, del consejo distrital, que se incluyeron a estas, a estas últimas capacitaciones que dimos, pues, finalmente, eh, todo llevó a buen término porque ya no, eh, la ventaja que vimos es que ya no tuvimos que estar, eh, con cierta incertidumbre como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué sigue? Y, y quizás cuando ya estuviéramos ocupados, pues, en este caso, los vocales, ¿no? Las diferentes actividades que tendríamos que realizar, algunos en el consejo o la vocal de capacitación que, que participó, eh, este, en, en el apoyo, pues, tendríamos que, ya no tendríamos que estarnos detenidos a decirles qué es lo que, a cada una y a cada uno. Y, bueno, pues, este, derivó en que dimos un resultado satisfactorio. ¿A qué me refiero con eso? Pues, que no se alargó el proceso de, de, de recuento parcial. Eh, considero que fue un buen tiempo. Terminamos aproximadamente a las dos de la mañana, ya entregando la, la constancia de mayoría. Entonces, pues, creo que, que valió la pena. Así es. Muchas gracias, Luciano. De mi parte sería cuanto, maestra. Muchas gracias. Qué amable, gracias. Bueno, les doy el uso de la palabra al contador Camacho, por favor. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Luciano, Miriam. Buenas noches. Les agradezco su participación en esta fase. Les voy a hacer una pregunta. Es la misma para ambos. Y, este, es la siguiente. En el orden, eh, primero Luciano y después Miriam, por favor. La siguiente pregunta. Uh-huh. En sus trabajos anteriores, ¿qué han hecho cuando se comprueba la falta de integridad de un miembro de su equipo? Adelante, Luciano. Perdón, se trabó. No lo escucho. Hola, hola. Perdón, contador. Es que no. Sí, le agradecería muchísimo, por favor. Bueno, es la siguiente. En el trabajo anterior que usted tuvo, ¿qué ha hecho cuando se comprueba la falta de integridad de un miembro de su equipo de trabajo? Bien, pues, eh, no, no, eh, no me ha tocado, pues, tener una situación así en donde haya detectado una falta de integridad. No sé, tratar de, estoy tratando de recordar una situación en donde haya habido una falta de integridad de parte de algunos de los integrantes del equipo, pero no, no, no recuerdo. Bueno, quizás, lo que más podría recordar, pues, una falta, a lo mejor, una irresponsabilidad. No sé si sobre eso pudiera acotar mi participación, contador. O dígame, ¿qué haría usted en el caso que se presentara a este, por favor? Claro. En caso, en un supuesto caso, pues, finalmente, en una institución siempre hay lineamientos muy específicos, ¿no? Y, bueno, en caso de una falta de integridad de una persona que, pues, pudiera tener algunas consecuencias para las actividades que la institución o la empresa en la que yo trabajo, o trabajaría, pues, afectar a estas, estas actividades, pues, sí, tomaría en cuenta los lineamientos institucionales para hacer de conocimiento a las personas que corresponda, quien tuviera la facultad de tomar decisiones al respecto. Sí es necesario, este, informar, ya sea verbalmente o por escrito. Definitivamente, la primera situación, si es que fuese mi subordinado, es que hablaría con él para revisar cuáles eran las situaciones en donde yo hubiera detectado una falta de integridad y verificar que, efectivamente, yo no estuviera equivocado, en primer lugar. En segundo lugar, si una vez que hubiera verificado que yo no estaba equivocado y que si la persona, el compañero integrante del equipo hubiera caído en una falta de integridad, pues, yo tendría que tomar las medidas necesarias y, repito, pues, es, básicamente, comunicar verbalmente y por escrito a la persona que, en todo caso, pudiera tomar decisiones al respecto de esto. Eso es lo que haría. Sí. Menciónme algunos valores éticos a considerar para el control de esa situación, Luciano, por favor. Pues, la honestidad, primordialmente la honestidad, porque, bueno, finalmente, cuando participamos en una institución, creo que tenemos que pensar en el impacto que pueden tomar nuestras decisiones, o que pueden tener nuestras decisiones tomadas en una determinada situación. Y, si no se está trabajando con la honestidad adecuada, pues, finalmente, corre riesgo la actividad que estamos desarrollando, la imagen de la institución o de la empresa en la que estamos trabajando. Ese sería uno de ellos. La responsabilidad es otro, porque, finalmente, cuando estamos trabajando para una institución, pues, tenemos que, somos las personas que tenemos que hacer las actividades, obviamente, obviamente, proyectando la mejor imagen, en primer lugar, con las personas que nos rodean, pues, porque son estas también público, ¿no? Se puede considerar como un público, y, obviamente, pues, para el público en general, ¿no? Que está participando. Creo que esos son dos de los valores más importantes que yo consideraría para una situación como esta, contador. Muchas gracias, Luciano. Por favor, Miriam. Adelante. Bueno, este, recuerdo de una de las, una actitud de falta de integridad. Se presentó cuando también estuve en una encargaduría de despacho de vocal de capacitación en el Distrito 23. Ahí llegué, durante el proceso electoral 2017-2018, y se presentó una situación, que son muy recurrentes aquí, con los CAEs, con uno de los CAEs, que, pues, estaba presentando, pues, información falsa. Ya había, ya había, el supervisor, realizado algunas verificaciones sobre su trabajo, y, aparte, pues, este, se, no contestaba las llamadas, ya se había, como, deslindando un poco del, del, del trabajo, y, este, entonces, lo, la situación que se presentaba, pues, también la actividad en su área de responsabilidad, pues, estaba muy baja, había mucha falsedad en la información que él presentaba. Entonces, la decisión que se tomó, pues, fue buscar al CAE en su domicilio, para, pues, comentar con él, y, pues, se tuvo que solicitar su renuncia, que presentara, pues, que entregara toda la documentación, y, pues, para poder, eh, 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 alcanzar, el, el, los niveles de trabajo, pues, se tuvo que organizar un barrido en esa área de responsabilidad, y trabajar con los demás, eh, CAEs de la, de la zona de responsabilidad, del supervisor, todos para, para poder, este, solventar, eh, esa, esa falta del, del CAE. Con lo que tú comentas, Miriam, eh, ¿pudieras relacionarlo con algunos, algunos valores éticos? Sí, claro que sí. ¿Lo puedo relacionar? Sí, ¿con qué valores? Ah, sí, con, eh, honestidad, el, el CAE fue deshonesto, eh, no fue responsable, eh, 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 no tuvo compromiso con su trabajo, no, no, no fue empático tanto con el, eh, eh, trabajo de, de sus compañeros, de su, de su, de sus compañeros CAEs, ni, este, el compromiso que tiene con la institución, lealtad, honestidad, respeto, el respeto, la responsabilidad, no sé qué otros valores. Esos son los que ahorita me vienen a la mente. Muchas gracias, Miriam. Eh, maestra Lili, eh, ¿sí me cuento? Muy amable. Sí. Muchas gracias, contador. Bueno, pues, les agradecemos mucho, Miriam, y Luciano, su participación, su interés en, en este proceso de selección de vocales. Les deseamos mucho éxito en las siguientes etapas. Eh, estén muy pendientes de los resultados a través de los canales oficiales. Y, pues, que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, mucho éxito. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. ¿Qué más? Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.